Casi 25 años que va a cumplir el set del año que viene, año tras año, salvo la pandemia, nada nos detuvo y siempre un poquito más lejos. Un poquito más lejos porque el grupo de jóvenes y de adultos fueron evolucionando y realmente, puede decir Lucrecia y Andrea que me acompañan, llevar a un grupo así, pero es un disfrute pleno, porque es una autonomía, una independencia, en realidad viajaron 27 jóvenes y adultos y adultos mayores, vino Marita Seaglio también con nosotros, que también no nos acompaña en este grupo de hoy, pero bueno, basta verla para que ella te exprese la alegría y lo que significó esta experiencia. Y bueno, este año evaluamos que después de la pandemia no dábamos más, teníamos muchas ganas de salir, de salir en grupo, una experiencia distinta al resto porque compartimos con otra institución que es un grupo de enredes, que es un centro de día de San Jerónimo Norte, que bueno, realmente una experiencia hermosa. Y bueno, allá nos fuimos, nos subimos al cole, estuvimos 12 horas de colectivo y llegamos a Salta y bueno, tuvimos la hermosa, o la alegría de conocer un lugar muy bello que es el noroeste argentino y bueno, nadie más ni mejor que los chicos para contarte lo que vivimos. Y bueno, recién estábamos hablando con Andrea y la Lucre que dijimos, gracias a Dios no tenemos nada malo por contar. Y que no es poco, porque eso es un logro inmenso de decir, estuvimos 5 días, recorrimos, bailamos, conocimos, comimos, porque comimos un montón y que no pase nada es realmente una bendición y bueno, gracias a Dios, ¿no? Muy bien, y vamos a charlar con los protagonistas, los que fueron a este viaje. ¿Cómo andás? Bien. ¿Le contás a la gente cómo te llamás? Eh, Norma Tossi, y bueno, le digo que a mí a Salta, con esta fui, tuve la oportunidad de ir dos veces, pero a Jujuy no, a Jujuy fui una sola vez, que es mi primera experiencia allá y me sentí muy cómoda porque nos recibieron de 10 y todo para nosotros, todo, chicos acá, chicos allá, en fin, que no somos chicos, ya somos todos adultos, pero igual me sentí muy cómoda, muy agradecida, porque como decía la señora, nos atendieron bien y qué sé yo, me vine con una alegría enorme y volvería a ir si tuviera la oportunidad para regresar, volvería a ir y se lo agradezco desde ya a la señora y a todo el mundo, a todo el mundo. ¿Y qué es lo que más te gustó, Norma? Y las montañas, compartir con los chicos y ver más allá de las cosas que no hay acá. Claro, las montañas son imponentes. Sí, y nos sacamos fotos, los que pudimos. Ajá. Bueno, y yo no, era como les digo, la primera vez que fui a Jujuy y me gustó, me gustó todo, no sabía dónde mirar primero. Ajá, está muy bien, muy bien, ¿y por acá? ¿Cómo andamos? ¿Dónde está el Mati? A mí ya me conocés. Sí. De los micros de radio, ¿te acordás? Sí, por supuesto, por supuesto. Que retomamos el año que viene el radio, ¿eh? Bueno, con todo gusto, con todo gusto. ¿Retomamos? Seguro, van a ser siempre bienvenidos. Mati, ¿vos conocías el norte del país? Sí, hasta Tucumán, y no conocía Salta ni Jujuy. Bien. Fue la primera vez. Bien. La mía y la de la mayoría. ¿Y qué es lo que más te gustó? La montaña, el Cerro de los Siete Colores, que es una belleza, como una paleta de colores. Incluso fuimos a una montaña que tenía como la paleta de colores. Qué maravilla. No, muy linda la experiencia, el hotel también, muy cálido. Tuve la suerte, la fortuna de dormir con Emiliano, al cual también viajé en el asiento del colectivo con él. No, muy linda la vida. ¿Y qué comieron de rico, Mariano? ¿Cómo andás? Buen día. Hola, ¿cómo andás, Freddy? Muy bien, muy bien. Todo bien. Bueno, allá las comidas típicas. Las empanadas, milanesas, pollo. No, no, de todo. ¿Un tamal, alguna humita? Sí, también. Fuimos a la peña de Valderrama. Ah, con pachanga y todo. Sí, con pachanga y todo. Y la pasamos de diez. Realmente unos días maravillosos nos tocó. Qué hermoso. Unos días maravillosos, soleados, muy lindos y además muy afectuosos a la gente allá. Claro. ¿Cuántos días estuvieron en total? Y nosotros estuvimos desde el jueves, ¿no? Sí. De jueves hasta el domingo. Miércoles. De miércoles hasta el domingo. Del miércoles 19 hasta el domingo. Bien. Unos lindos días nos tocó. Realmente, realmente muy maravillosos. Muy bien. ¿Y por allá cómo andan? ¿Cómo les va? A mí me gustó el viaje, me encantó. El viaje. Sí. ¿Con quién te sentaste, Ale? Con Luisa. Con Luisa. Muy bien. Ya iban coordinando entre ustedes. Nos sentamos juntos con tal, nos sentamos juntos con cual. Algo era, vamos, nos subimos arriba del colectivo y al que le toca, le toca. Al que le toca, le toca. Ah, sí. Perfecto. ¿Y en el viaje dormiste, descansaste o estuviste? No, porque había uno que había roncado, huevo roncado. Había uno. Sí. Huevo roncado. Ahora se diga, fue cojín. Ah, roncó mucho. Sí. Bien. O sea que por culpa de ese compañero no se pudo dormir mucho. Era un coordinador. Era un coordinador. Un coordinador. Un coordinador. Y a veces suele pasar esa cosa. Pero muy querido. Muy querido se soportó porque es muy querido. Sí, eso. Bueno, y cuando llegaron allá, lo primero que hicieron, dejaron las cosas en el hotel. Y ya salieron a conocer la ciudad. Bien. Viajaron ustedes y otros chicos de otra institución. De enrede. De enrede. De San Jerónimo Norte, sí. Sí. ¿Y cómo la pasaron con ellos? Cuéntanos. Bueno, la verdad la pasamos muy bien. Se formó un lindo grupo y creo que el objetivo también es la unión. La unión entre dos instituciones. Ser uno solo y estar todos unidos. Y la verdad, sí, se hizo un lindo grupo. La pachanga. El señor, quiero que les haya aclarado, que hemos sido realmente muy, muy felicitados por la muestra de baile que hicieron los chicos. Bien, estamos hablando de Marina. Perdón, Marina y Emiliano. Y Emiliano. Sí, el pareja del folclore de afuera. Muy bien. En Valderrama fueron el show. Después fuimos a La Peña en... De Fortunato. De Fortunato. De Fortunato. De Fortunato. De Fortunato. De Fortunato. Y también hicimos como un bailecito tipo samba en la... En el anfiteatro. En el anfiteatro. En el anfiteatro. En el anfiteatro. Hermosísimo. Y también hicieron boliche, porque en el centro de Santa nos enganchamos en una fiesta. Ah, completito. Bailaron esa música, que yo no entiendo mucho, pero tocadísimos todos. Yo no bailé. El Mati no baila. Marina, qué hermoso. ¿Te gustó bailar ahí en la Peña de Valderrama? Sí, a mí me encantó. Pero aquí era un poco. Sí. Ahí está. Ahí se escucha. A mí me encantó. Fue muy hermoso. Y mi experiencia que yo... Antes me dijo mi hermano, es hermoso el viaje exacto. Alguien habló con mi hermano, me comentó que es hermoso, disfrutá. Comé, mirá esa de llama. Qué rico, Madina. Sí, eso. Y me gustó las montañas, los paisajes, de todo me gustó. Qué hermoso. Sí, compraron muchos souvenirs en la quebrada. Bien. Y me imagino por ustedes, como profe Andrea Lucre, esta experiencia de ir con un grupo humano y verlos maravillarse ante esas situaciones cotidianas que también se terminan disfrutando. No son buenas experiencias para ustedes. Tal cual yo, desde mi experiencia personal, si bien organizaba los viajes por cuestiones familiares y de hijos chiquitos, no podía viajar. Y bueno, este año me tocó acompañarlo y como dice Tati, orgullosa del grupo, del comportamiento en todos lados, de la independencia. Porque era un hotel donde nos habilitaban habitaciones tal vez de dos o tres personas y no teníamos coordinadores para cada habitación. pero conociéndolos de antemano ya sabíamos que ellos podían, con la independencia, estar solos y realmente respondieron. Así que súper orgullosos y como ya se lo dijimos, felicitarlos por eso. Lucre, ¿y ya se programa para el año que viene? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Buen día, buen día. Sí, parece que ya hay destino, así que vamos a ir de a poco empezando a prepararlo. Pero también, bueno, recalcar tanto como dijeron André y Tati, el comportamiento de ellos, el orgullo. Yo cuando pensaba, cuando vos les estabas preguntando a ellos qué es lo que más les había gustado, yo creo que a nosotros particularmente lo que más nos gustó fue verlos disfrutar a ellos. Y cómo desarrollaron todo lo que fueron aprendiendo a lo largo de su vida, ahí lo pudieron poner en práctica. Desde lo básico, desde el comportamiento, desde las cuestiones básicas de la vida cotidiana hasta, bueno, poder desarrollar sus capacidades artísticas en un lugar tan lindo y tan emblemático como fue a mí el que más me impactó fue justo en el anfiteatro de Cafayate y cómo toda la gente que estaba ahí hizo un semicírculo para verlos bailar. Eso era re emocionante como lo fue en todos lados y cómo nos hicieron quedar fue maravilloso. Y bueno, volviendo a la pregunta inicial, sí, ya hay destino. Ya hay destino. Y también pensaba en esta historia del disfrute que hay una tarea de ustedes como docentes de lograr esa autonomía que siempre se pregona para las personas con capacidades especiales o con incapacidad. Sí, por supuesto. En realidad es la evolución de un trabajo del día a día. Las chicas que, o sea, ellas son parte del equipo donde, bueno, todos los días se trabaja distintos estímulos, se trata de mejorar el potencial que se tiene. Y esto, bueno, esto es el fruto. Porque, bueno, va a decir, ay, se van de viaje. Pero no, no. Un viaje significa un montón de cosas. Un viaje que yo quiero destacar fundamentalmente el aporte del equipo que fue acompañando. Y los quiero nombrar. Andrea Jorge, que también antes desde el vamos, como dijo ella, se viene ocupando históricamente de la organización de los viajes y se seguirá ocupando. Lucrez Tetre, que Lucrezia Tetre ya está decretado que el CED no va a ningún lado sin ella porque es lo más de lo más. Ella es parte del equipo de trabajo de viaje. Después nos acompañó, estuvimos con Diego Zaretto, que si bien ronca, es un cabrón. Roncó, pobrecito, porque le dieron algo para que pueda dormir. Entonces ahí se le voló la cabeza y se empezó a roncar. Si no, nunca roncó. Yo soy testigo porque él es también del equipo. Hemos tenido la fortuna de también que nos acompañe Marcos Ruiz, que con su saber de enfermería fue el soporte básico, aparte que él la tiene reclara en todo. Él es un tipo repráctico que siempre resuelve la situación. Después también estuvimos acompañados con Mónica Bertolet, Raquel Beltrán y Danita. Bueno, Danita Sabini. Dana Sabini es nuestra psicomotricista que es de la ciudad de Santa Fe la primera vez que viene y ya está autorizada. Creo que pasó la prueba de fuego. Es un equipo que parece que se fueron... Y Darito. El dinosaurio del grupo. Yo soy la que le sigue, pero el primer dinosaurio es Darito. Bueno, Darito es parte nuestra ya. Por más que nos dijo que iba a ser el último viaje, no le vamos a hacer caso. Siempre lo vamos a seguir llevando. Pero bueno, por ahí parece que esta gente se hizo un viaje. Y no, esta gente trabajó porque los chicos también necesitan apoyos, la organización, la logística, hay que estarles muy atrás. Así que bueno, un especial agradecimiento a este equipo y quiero destacar por sobremanera el aporte del gobierno de la ciudad de San Carlos. A través de su intendente, Juanjo, Silvia, que Silvia Godoy, la verdad que el otro día le tuve que decir en forma personal, es un placer venir porque cada vez que voy me escucha y me apoya. Así que ellos, desde un aporte económico, nos ayudó muchísimo a poder llegar a ser el modelo de San Carlos en Valderrama. Muy bien. Así que no la hicimos quedar mal. Muy bien. Y bueno, y muchos otros particulares que también aportaron, Eda Villacosa. Oritas. 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 Con Venancio. Con Venancio. Y bueno, un montón de gente de San Carlos que fuimos a golpear puertas y que siempre nos dicen que sí. Y bueno, y las familias, ¿no? Que son de alguna manera las que colaboraron con él. Los amigos, la gente, las familias, las familias, las familias. Y la madre de los amigos, la gente, las familias, las familias. Porque son de alguna manera las familias. los amigos, la gente, las familias, las familias… Gracias.